Con una masiva asistencia se realizó la lactatón en Tuluá, una actividad para sensibilizar sobre la importancia de dar el vital alimento a los bebés como un acto natural y lleno de amor. Las madres tulueñas acogieron la convocatoria del gobierno nacional y otras entidades para demostrar la importancia de dar amor a través de este acto instintivo del ser humano al nacer. Este tipo de actividad es una conmemoración, es un plantón que se hace en función de la lactancia materna. Ya llevamos tres años consecutivos en el municipio de Tuluá, donde hemos albergado más de mil madres, entre mil, mil trescientas, mil cuatrocientas madres lactantes para que vengan a hacer su conmemoración en todo el tema de la lactancia materna. La leche materna es el alimento primordial para los niños en sus primeros años de vida, entonces es importante promover mucho, mucho el tema de la lactancia y eso ayuda a mejorar la desnutrición infantil, el desarrollo de los niños, toda su parte cognoscitiva, cognitiva, todo su desarrollo integral. Por eso es muy importante y estamos invitando a todas las mamás del municipio de Tuluá que se sumen a esta campaña de hacer lactancia materna, de que es un acto que es de amores, es allí donde se transmite todos los valores y todas aquellas cosas que promocionan el desarrollo de los niños. Las madres dieron sus propias opiniones sobre la importancia de amamantar. Es la conexión con la niña y conmigo y porque la nube entre mucho, es muy tierno, muy mágico. Es un suplemento muy esencial para ellos en la infancia, tiene muchas vitaminas, es muy nutricional para ellos. Es un gran encuentro porque es contacto a mamá e hija y ahí es donde ellos empiezan a reconocer a su madre. Escenas tiernas, llenas de amor y sobre todo recordando que alimentar a los bebés no es un acto de vergüenza, sino de entrega absoluta a través de un vínculo eterno entre madre e hijo.